La Rere Es un 5, 8 metros, el todo. A mí me hayan desacentado, pero si está una aquí, por ejemplo, en el de esta. Esta y esa por el camino. Ya no hay bronca. El cáncer de acá, para que se viertan los pasados, pero hay un chingo en la área y hay más. Hay broncos de acondicionados, limpiam, limpiam, bajiam, lo entiendo a la derecha. Deja de que dame, por ejemplo, el físico es correcto, dale, vamos. Tú jálale. Gracias. Échale. Como, Maestrán, tenemos un poco de pronto. Gracias por ver el video.